¿Para qué hablar con Cris? Que siga su camino, ahí la lleva. Va a tener votos de los ministros, es más, ya los tiene, se rayó. Mexicanos, de esta forma el presidente simplemente le da carpetazo a Santiago Cris. Las propuestas de Santiago Cris para el presidente Andrés Manuel Obrador no representaron nada, solo una burla, ya que Santiago Cris lo que proponía era que fueran a hablar con Norma Piña para que pudieran llegar a un tipo de arreglo. Imagínense mexicanos, Santiago Cris tuvo la oportunidad de brillar, de mostrar sus propuestas, de hacer algo por el país. Con su discurso clasista dejó en claro a quienes protegen. Pero con esto Santiago no se ganan elecciones, ya tienes el voto de los ministros, pero el voto del pueblo, ese no lo tienes. Comentarios.